Y este 27 de enero se celebra la 53 edición de la Carrera del Chorizo, donde todos, grandes y pequeños, disfrutan de esta tradición que ya es todo un referente nacional. Las inscripciones aún están abiertas hasta las 8 de esta misma tarde. Ya van más de 4.000 inscritos. Son ya 53 los años que llevan corriendo juntos los puertollaneros. En esta edición, en el Pozo Norte se darán cita 4.000 corredores, grandes y pequeños, venidos de diferentes puntos de la península. Después de la carrera, todos disfrutarán del tradicional pan con chorizo y recibirán una bolsa del corredor y un guardabotas de regalo. Más de 4.000 personas en el entorno del Pozo Norte, unos 2.000 corredores. Sabemos que es un día de fiesta, que viene acompañado de toda la familia y animamos absolutamente a toda la ciudad que se vuelque con el Cross del Chorizo, donde habrá su bar, donde habrá chorizo para todo el mundo y, sin duda, sobre todo niños de los 3 años que empiezan a correr, generaciones enteras, que correremos juntos en el Cross del Chorizo. Recordar que los más pequeñitos, aunque ahora lo explicará Javi Bermejo, pueden correr con sus padres. Por lo tanto, estamos hablando de una carrera totalmente familiar y en la que estamos, ya te digo, muy orgullosos. Mi gratitud a Deporte Base, representado aquí por Javi, porque llevan meses, junto con el Patronato Municipal de Deportes, recorriéndose colegio a colegio para que esto sea un éxito, para que todos los niños de todos los colegios estén inscritos en la carrera. Y eso, aunque es un claro ejemplo, que no solo lo hacen por profesionalidad, que lo son, sino sobre todo por implicación por esta prueba. Por su parte, el atleta Javier Bermejo ha anunciado que las inscripciones para participar en la carrera del chorizo estarán abiertas hasta esta tarde a las 8, tanto para participar a nivel individual y también para los niños de los diferentes colegios de Puerto Llano. La ronda de carreras comenzará a las 10 de la mañana y serán controladas por el Comité Regional de Jueces de Castilla-La Mancha. A primera hora, a las 10, correrán la categoría Máster A, B y C, además de la sub-18 y sub-20 masculino y femenino. 6.000 metros será la distancia para ellos y 4.000 para ellas. A las 10.35 correrá la categoría sub-16 femenino, 2.500 metros. Un poco más tarde correrán los chicos, con 4.000 metros. A las 11 y 5 de la mañana, la categoría sub-14 femenino recorrerá 1.400 metros, mientras que la sub-14 masculina recorrerá 2.500 metros. Con la categoría Máster A, B y C, junto con la categoría sub-18 y sub-20, este año las nomenclaturas de las categorías cambian. Antes eran la típica carrera de Alevín, Benjamín, infantil. Ahora ya no, ahora ya va por sub-16, sub-14, sub-18, sub-20, con lo cual eso también es importante de cara a esta edición, para que aquellos niños que es su primera vez que van a correr, pues que sepan en la categoría que van. Empezamos a las 10.00, a continuación corren las mismas categorías, pero en femenino, que son 4.000 metros. Y posteriormente ya los sub-16, femenino y masculino, sub-14, femenino y masculino, sub-12. Y luego llegamos a las 11.45, donde hay una carrera muy especial, que es la carrera con discapacidad. Hay dos modalidades, está la modalidad competitiva y la no competitiva. Hay que decir que el Club Paralímpico de Porto Llano es el club que más número de participantes va a tener en la categoría. A las 11.48 se va a desarrollar la carrera no competitiva en la que va a participar la Asociación Fuente Agria de Personas con Discapacidad, que recorrerá los 500 metros de distancia con otras asociaciones venidas de diferentes puntos de la región. Tras esta prueba, a las 12 menos 10, se entregarán los primeros premios, dando paso después a las pruebas que realizarán la categoría sub-23, con 8.000 metros para los chicos y 6.000 para las chicas, la categoría sub-10 y la Benjamín, con 500 metros para ellos y ellas, respectivamente. Vemos al Club Deportivo Fuente Agria, que también se ha volcado en este evento y quiere participar, pero de una manera no competitiva. Y habrá una entrega de premios a las 11.50, que será la primera entrega de premios. Y posteriormente, después de la carrera de premios, empieza la carrera sub-23 masculino y femenino, sub-10 femenino y masculino y luego mini Benjamín femenino y masculino. Aquí queremos hacer un llamamiento también a aquellos padres y madres que van a participar con sus niños, con los más pequeñitos, para que no se pongan en primera fila de la salida, porque si no va a haber caídas.